Bienvenidos a Primicia en Línea, soy Andreina Ramírez y los llevaré por los titulares más importantes de nuestra edición impresa de este domingo 12 de diciembre. En el Estadio La Ceiba se realizó la primera feria navideña socialista que impulsa desde el 23 de noviembre el Ministerio de Alimentación en todo el país. Más de 30 toneladas de comida fueron puestas a la venta incluyendo los rubros navideños a precios solidarios. El diputado y vicepresidente nacional de Acción Democrática, Edgar Zambrano, entregó en Bogotá, Colombia, el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política Nacional, así como los alcances del diálogo propuesto por el jefe de Estado, Pedro Carmona Estanga. En una ceremonia pública y en medio de protestas, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional se juramentó como nuevo presidente de México para el periodo 2012-2018 ante el Congreso y el Poder Judicial. Y nos trae toda la información del ámbito deportivo. Bienvenidos a los deportes de Primicia en línea. Les habla a ustedes Teodoro Jansen y arrancamos con lo que les tenemos este fin de semana. Hasta seis bajas tiene Mineros de Guayana para enfrentar a Portuguesa en la penúltima fecha del torneo. José Sicarelli no la tiene fácil para armar el once. Atlético de Madrid quiere romper la mala racha sin ganar en el derbi frente a su vecino Real Madrid y así evitar que Barcelona se aleje más en la tabla. El torneo suroriental de rugby tiene jornada en Ciudad Guayana, en lo que será la segunda fecha de este campeonato. Ender Gwyn Herrera habló con Primicia y destacó que están listos para iniciar la semifinal de la Liga Venezolana de Voleibol. Jovan Felcher, quien era defensivo titular de los Kansas City Chiefs de la NFL, se suicidó en las instalaciones del equipo luego de asesinar a su novia. Además de toda esta información, pueden buscar los resultados del béisbol profesional en nuestra edición impresa. Esto es todo hasta ahora, será hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden que pueden encontrar estas y otras informaciones ingresando en www.primicia.com.be Y si tienen alguna denuncia o sugerencia, tienen las redes sociales en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Soy Andreina Ramírez, será hasta una próxima oportunidad.